Hola, soy Natalia Gutiérrez, tengo 22 años, estudio Relaciones Internacionales. Soy Sinoe Vargas, tengo 19 años y estudio en UNAM, Ciencias de la Comunicación. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Pablo González, tengo 23 años y soy egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Marista. Hola, mi nombre es Alfredo Sánchez, tengo 19 años y estudio Ciencias de la Comunicación en la UNAM. Hola, ¿cómo están? Soy Mario Enrique, y escribo para Teba. Hola, ¿qué tal? Soy Héctor Ledesma, tengo 22 años y soy egresado de Comunicación y Periodismo por la UNAM. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Berenice Valbóa Sánchez, estudio de la Licenciatura de Periodismo en la Universidad de Periodismo en Arte, Radio y Televisión, Paz. Ahora al joven lo que le interesa es el porqué, y gracias a Internet ellos pueden tener una retroalimentación. Escribir en Tebas es una experiencia más padres que he vivido, porque con él me puedo expresar, puedo hacer periodismo y expresar cosas a los jóvenes que les interesan. Puedo llegar a más jóvenes de lo que creí llegar, puedo llegar a miles de jóvenes con una sola lectura, eso me parece increíble. Para empezar me permitió acercarme profesionalmente a qué es lo que me gusta, el periodismo. Mi experiencia en Tebas ha sido muy grata, ya que he podido experimentar muchísimas cosas, como es manejar los géneros periodísticos, además de tener la retroalimentación del público, que hoy en día en las comunicaciones es lo más importante. Discutir, informar a la gente y que la gente vea que otras personas tienen opiniones distintas a las de ellos. A mí Tebas ha sido muy importante en mi vida, ya que me ha brindado la oportunidad de divertirme y aprender. De poder estar en contacto con todos los jóvenes. Donde los otros jóvenes también pueden expresarse, ellos pueden decir qué piensan de las notas que escribimos, sobre qué temas ellos quieren que comentemos. Cada nota es un reto para cada uno de nosotros, pues nos enfrentamos siempre a los comentarios de la gente, a si le gusta o no. A pesar de que lo abordamos desde la perspectiva de los jóvenes, lo hacemos siguiendo los códigos de ética de cualquier medio de comunicación. Por eso decidí hacer la nota de Flashmoves. Además de hablar de su historia, también hablaba en qué consistía y en dónde se realizaban estas bromas a gran escala. Y fue retomada por varios medios, impresos y en televisión. Mi nota con mayores clics fue la de Yumequi Angels, la cual tuvo muchísimos clics, ya que fue una nota muy controversial. Porque en México no podrían aceptar el que un grupo de mexicanas estuviera copiando un género musical como es de Japón. Por lo menos que me inquietan los temas sociales, una de mis notas más comentadas y con más entradas fue una que hice hace no mucho acerca de los perros callejeros. Y una estatua que se iba a realizar de ellos. Bueno, esta nota realmente generó mucho tráfico por el modo de que la gente está consciente de que esos animales merecen una mejor vida. Pero a nosotros también nos interesan los temas de carácter social. Solo que nosotros los abordamos un poco a nuestra manera. Una de las notas que me ha brindado mejores satisfacciones personales ha sido la de suicidio en la juventud. En la cual pudimos observar el interés de los jóvenes hacia temas duros y no solo musicales o de ocio. En esta nota que escribí sobre los fris, me pude dar cuenta como a los jóvenes les interesa hablar sobre estos temas, se identifican con ellos. Otra de las notas fue acerca de una supuesto obra de arte que se realizó en Nicaragua. Donde un artista tomó un perro callejero y lo dejó morir de hambre para que la gente lo observara. En esta nota comenté si era esto realmente una obra de arte. Lo que la gente rápidamente comentó y expresó su desacuerdo en torno a esta obra. Y esto fue una de las notas más comentadas en Teba. Mi nota más comentada a lo largo de mi trayectoria en Teba ha sido una sobre los nombres más chistosos o más raros que hay aquí en México. También fue la que tuvo más tráfico mías. La parte importante de los jóvenes es tener el control de lo que nosotros comentamos y opinamos. Puedo expresarme. Desde temas que pueden ser muy ligeros, hablar de salud, de enfermedades sexuales, etc. Lo más importante es el público. Comentarios u opiniones. Miles de temas. Sin ningún tipo de limitantes. Te va, trasciende. Porque te das un sitio de jóvenes hecho por y para jóvenes. Bien, ey, sí, sí, que a ti te va si lo quieres vivir, si lo quieres sentir, si lo quieres tener. Es lo que trasciende hasta la misma información, conexión juvenil y por venir. ¿Para qué omitir si lo puedes tú decir? ¿Qué puedes tú decir? Que a ti te va, sí, 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 que a ti te va, te va, te va, te va, te va, eh.